Planeta Fácil en Radio 5 Te damos la bienvenida a Planeta Fácil, un espacio informativo fácil de entender en el que hablamos de temas relacionados con las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. Aquí estamos una vez más gracias a la colaboración entre Plena Inclusión España y Radio 5, todo noticias de Radio Nacional de España. Yo me llamo Simón Marco González y estoy encantado de traerte cada mes una realidad poco conocida pero muy interesante. Hoy, por ejemplo, te hablaré de las personas con discapacidad intelectual y grandes necesidades de apoyo. ¿Has oído hablar alguna vez de las personas con grandes necesidades de apoyo? ¿Conoces a alguien que esté en esa situación? Las personas con grandes necesidades de apoyo son gente como tú y como yo, pero que tienen varias discapacidades. Por ejemplo, tienen al mismo tiempo discapacidad intelectual, parálisis cerebral y quizás alguna enfermedad mental. Estas personas necesitan ayuda permanente para realizar actividades cotidianas como vestirse, comer, comunicarse o tomar decisiones. Pero te aseguro que pese a las dificultades que la vida les pone por delante, son hombres y mujeres valientes que tienen sueños y muchas ganas de vivir y de compartir con los demás lo que piensan y lo que sienten. Hemos pedido a Ana Carratalán, que es una profesional con mucha experiencia en el trabajo directo con personas con discapacidad intelectual y grandes necesidades de apoyo, que nos hable de ellas. La escuchamos. Tradicionalmente son personas que a la discapacidad intelectual con una grave afectación cognitiva se asocian a otras cuestiones como problemas a nivel físico, a nivel sensorial, a nivel de salud mental, a nivel médico, que sean realidades muy complejas, que necesiten apoyos específicos para que puedan tener vidas normales. Ana Carratalán, no te lo había dicho antes, dirige en Alicante la Fundación San Francisco de Borja, que se dedica a apoyar a estas personas y a defender sus derechos. Ana no es la única empeñada en que se conozca la realidad y las peticiones de las personas con grandes necesidades de apoyo. También están sus familias, a las que respalda desde hace mucho tiempo el movimiento asociativo de Plena Inclusión. Hace cinco años, Plena Inclusión lanzó una campaña a la que llamó Todos Somos Todos. Con esta campaña se reivindica la calidad de vida y los derechos de igualdad de las personas con grandes necesidades de apoyo. Y también pide que se asegure la presencia y la voz de las personas con grandes necesidades de apoyo en todas las partes en las que se habla de discapacidad intelectual. Según cifras oficiales, en España viven cerca de 70.000 personas con discapacidad intelectual y grandes necesidades de apoyo. Ese es más o menos el número de habitantes de ciudades como Zamora, Ciudad Real o Ámila. ¿Te imaginas que la gente que vive en esas ciudades fuera invisible? Pues así parece que ocurre con las personas con grandes necesidades de apoyo. Esto sucede porque, aunque cada vida es importante y 70.000 son muchas, da la sensación de que las administraciones públicas y el resto de la sociedad no les prestan la atención a la que tienen derecho. Le hemos preguntado a Ana Carratalá y ella nos explica por qué. Una vez que intentamos hacer una iniciativa, se pide un impacto en número. Y eso, claro, estamos en desventaja total. Porque un logro que nosotros consigamos con una persona es equiparable al logro que se puede conseguir en 100 personas en otro tipo de recursos para gente más autónoma. Si te ha interesado lo que te acabo de contar, te animo a que tú también preguntes y apoyes la causa de las personas con grandes necesidades de apoyo. ¡Se acabó el tiempo! Planeta Fácil se va con la música a otra parte. Pero te prometo que dentro de cuatro semanas volvemos para acercarte a través de la radio, la realidad y las luchas de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. Síguenos por internet en Planeta Fácil, la web de noticias en lectura fácil y también en las redes sociales de Plena Inclusión. Planeta Fácil es un microespacio informativo realizado por Plena Inclusión España que emite Radio 5, todo noticias, Radio Nacional de España. ¡Adiós, adiós! Planeta Fácil! Planeta Fácil! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.